Estamos acá en esta realidad. Leslie, sé que te han conmocionado las lágrimas, pero sin embargo parece que a las autoridades no les convence nada. Yo desde aquí, como Ancashina, por favor, invoco a las autoridades que nos apoyen. Sincera autoridad quien les habla junto a todo el equipo de Encantos del Perú y Panamericana Televisión. Estamos aquí en lugar de los hechos, llegando con un granito de arena, con víveres, con cocina para ellos porque lo necesitan. Lo han perdido todo. Vean ustedes en qué condiciones, imagínense, están durmiendo, en qué condiciones se hacen, en qué condiciones se alimentan. Emocionalmente están devastados. Necesitamos aquí el apoyo de todas las autoridades. Hagamos fuerzas. Es el momento. No solamente se acerquen las autoridades para pedir votos. Ahora es el momento de ayudar. Es ahora, no solo para pedir votos. Estamos para ayudar a nuestros hermanos que hoy necesitan. Pero sobre todo, quizás tú tienes una doble indignación, como todos los ancashinos, de estar en un distrito que tiene tanto dinero. Un distrito, un distrito que vive del turismo, como ella lo ha perdido. Sin turismo, imagínate tú, ¿qué pueden hacer ellos? La economía está paralizada. Algo tenemos que hacer. Hay muchos millones del cano ahí acá, pero no se ve por eso. ¿Qué están haciendo con esos millones del cano? Tenemos que hacer algo. Habiendo recursos, esos recursos se tienen que utilizar en el momento preciso. Y creo que ha llegado el momento oportuno para ya tomar las riendas. Que lo activen de una vez. Que lo activen. Por eso vamos a sacar este reportaje a través de Encantos de Perú a nivel nacional, para que se sensibilicen. Y otra gente sin ser autoridad, también que lo haga. Y apoye. Felicitarnos a ustedes, como prensa también, de acá, del departamento, porque creo que debemos estar más unidos que nunca. Bueno, esa es la labor que hace Encantos de Perú durante más de 15 años. Una labor social como parte del programa.